Música Amigos y es que hoy como todos los lunes tenemos nuestra primera clase de astrología así que le damos el pase a nuestro amigo ya que lo tenemos allá preparado Emilio de Fortuny adelante Emilio Bienvenidos amigos a nuestras clases de astrología aquí en Mira TV y en Buenos Días Latino Bueno, hoy me gustaría ya empezar a hablarles de los tránsitos, ¿qué son los tránsitos? Bueno, pues yo se lo voy a explicar porque ustedes ven en esta carta, que es la carta de hoy la he puesto un poquitín más temprano para que Aries quede en la casa 1 pues verán ustedes que los planetas están fijos, pero los planetas se mueven, no hay nada fijo en el universo entonces ¿qué ocurre? Pues que como los planetas están en constante evolución y en circunvalación con sus órbitas, pues van influyendo distinto sobre la carta astral de la persona a la que nosotros estemos haciendo una predicción o a un evento o a lo que sea entonces, ustedes habrán oído hablar de las regencias, ¿qué son los regentes? los regentes son los dueños, los reyes del signo, son los que mejor se llevan y más a gusto están en el signo empezando por Aries, veremos que quien rige Aries es precisamente Marte ahí es donde Marte rige todo el signo, pero sin embargo en los decanatos le sigue el Sol cuando está en la cúspide y termina rigiendo Júpiter Tauro lo rige Venus, que algún día será la Tierra después culmina con Mercurio y termina con Saturno Géminis lo está rigiendo precisamente Mercurio, el dios de las comunicaciones le sigue Venus y termina con Urano Cáncer lo rige la Luna, culmina con Plutón y le sigue precisamente Neptuno Leo es el Sol, el que rige todo el signo naturalmente, le sigue Júpiter y termina en Marte recuerden que los decanatos son muy importantes y después Virgo empieza a ser regido naturalmente por Mercurio le sigue Saturno y termina con Venus ¿por qué? porque cuando hacemos predicciones es muy importante saber dónde está el planeta que rige ese signo porque entonces, claro, no es lo mismo que Mercurio esté aquí donde está ahora mismo en Pisces no a que esté en Sagitario, no es lo mismo por eso se lo digo que vayan ustedes poniendo atención a todas estas cosas que les vamos diciendo para que puedan tener ustedes una idea mejor sobre cómo se hacen las predicciones no se pierdan la segunda parte que viene dentro de unos minutitos quédense ahí con nosotros y sigan con Buenos Días Latino hasta luego yo tengo que buscar mi computador y empezar a escribir todos esos datos que nos da Emilio de Fortuny cuando habla de astrología así que ustedes para la segunda parte no se lo pierdan quédense ahí que en poco tiempo tendremos esta segunda parte donde usted va a poder armar realmente según su carta astral cómo le va a ir en la vida o cómo le va a ir en la semana y eso es de lo que se trata esta carta y esta enseñanza astral ahora sí señores, nosotros nos vamos a Orlando a conocer al gato bengali y vamos a ver de qué se trata el gato bengali, vamos a ver bienvenidos amigos de Buenos Días Latino hoy es un día espectacular y nos acompaña aquí nuevamente el Basantini de Five Paws Hotel de aquí de la ciudad de Orlando y Frankie que es criador de una raza de gatos especiales que nos visitan en el día de hoy y son los gatos bengali bienvenidos a la casa nuevamente hola, buen día este gato que tenemos aquí, esta belleza son de la raza bengali ¿qué tipo de raza es esa? es un cruce de un gato leopardo asiático con un gato doméstico y de ahí es que surge lo que es el gato bengali o sea que son domésticos, no son gatos especialmente esta raza, ya esto está en una quinta, cuarta, quinta, sexta generación es considerado un gato completamente doméstico ¿los cuidados para ese gato son los mismos? sí, es un gato fácilmente de mantener siempre y cuando donde se adquiera el criador que sea responsable que no cruce familiar un gato familiar con familiar pues crea un gato completamente con problemas de salud en su camino distinto a eso realmente ellos son bien saludables son bastante fáciles siempre y cuando se vacunen me estabas hablando que es un proceso para poder conseguir un gato de esta raza si es correcto nosotros los criadores de este tipo de gatos bengalí hacemos un contrato ya sea establecido a través de un abogado o sea completamente directo con la persona donde el gato tiene que ser cuidado las mejores condiciones no se vende un gato sin operar a nadie es un gatito bastante costoso en realidad comparado con lo que hay en el mercado pero sí, hay una serie de reglamentos que hay que seguir para poder tener un gato de estos no todo el mundo califica para tenerlo no el que tenga el dinero se le va a dar el gato no, o sea que aunque tengas el dinero no necesariamente significa que cualificas para tenerlo elba, ¿qué servicios tú le ofreces en Five Post Hotel a todo tipo de gato? pues a estos como a cualquier gato sabes que le hacemos desde baños le hacemos sus uñitas le cuidamos sus uñas nuestro veterinario también tenemos el servicio de que podemos cortarle las uñas por siempre es una cosa que verdaderamente yo no recomiendo por eso tenemos ese servicio además de baño, cuido y grooming si el gato se baña si se le hace grooming y si se quedan con nosotros son uno de los más fáciles para cuidar para cuidar este tipo de gato cualquier gatito y me estabas comentando sobre lo que le ponen si, es algo que es bien interesante muchas personas lo piden porque el gato sabemos que tiene uñas nos piden que le, es como un cap ajá que le introduce dentro de la uñita y le dura aproximadamente dos meses si tienes niños, si tienes muebles que quieres proteger y es completamente nocivo para el gato no le va a hacer daño al gato está diseñado para ellos mira que lindo super interesante y a ti como criador de este tipo de gato hay alguno, que hace diferente con esta raza de gato y que es diferente ok esto lo que le llaman la raza roi roi de los gatos de los felinos es lo que le dicen es un gato fino, estamos finos estamos finos su pelaje es realmente lo más cercano a la seda un poquito diferente hay personas que son alérgicos a un gato y al gato bengalí no son alérgicos por el tipo de quote que tienen el tipo de pelo o como le pueden decir su pelaje el pelaje ellos son unos gatos relativamente bien activos les gusta mucho el juego mantenerlos bien activitos para que cuando llegues a su casa pues pueda tener un gato encima de usted pero son divinamente una raza espectacular yo realmente desde el comienzo no era muy amante a los gatos y caí en love con ellos te enamoraste eso pasa realmente esto es una experiencia aparte de que los críos es increíble una vez que lo tiene te enamoras, te enamoras de ellos la alimentación de este tipo de gato es igual que bien importante cuando usted tenga un gato cualquier gato cualquier felino que tenga cuando usted vaya a comprar la comida es bien importante verificar que la comida no tenga lo que se llama el corn o lo que es maíz eso le hace mucho daño al gato le corta la vida al animal es bien importante ir a este tipo de sitios a comprar la comida y verificar en leer un poquito y no debe de tener ningún problema si hay gatos que le cae mal alguna comida pero entonces ahí usted cambia poco a poco la comida son bien los felinos son bien difíciles en aceptar la comida o el cambio es que la personalidad del gato es muy diferente a la del perro es bien diferente entrenar un gato a entrenar un perro o sea de la misma manera en cuanto a comer a veces un poquito más challenge pero se puede hacer me fascina a los gatos yo soy loca y entonces Elba ustedes en Five Post ustedes me estabas comentando que los bañan ay si y es lo más raro y les gusta y les gusta les gusta no se resisten si, algunos de ellos se resisten si lo hace ya a una rutina no pero si les gusta o sea puede ser una experiencia tratamos de que sea una experiencia buena que bien ¿cuál es el costo aproximado de un tipo de gato? un tipo de gato como este puede costar desde los 1500 dólares hasta los 10 mil dólares eso depende del gato especialmente del linaje donde venga lo que le dicen el pedigree este tipo de gato tiene el costo de 10 mil dólares este gato es campeón dos veces tengo otro más que es campeón o sea que estamos hoy aquí de show en la casa de campeón tenemos un Rolls Royce de los gatos el campeón el Rolls Royce de los gatos esto es increíble increíble pues gracias por visitarnos en el día de hoy Elba Santini siempre es un gusto tenerte aquí en nuestros estudios ya saben amigos para cualquier servicio con su mascota vayan donde Elba Santini en Five Post Hotel y Spa aquí en la ciudad de Orlando gracias y que tengan todos un buen día buen día hasta luego muchas gracias muchachos interesantísimo el Rolls Royce de los gatos increíble 1500 dólares cuesta pero si usted es una persona alérgica que le gustan los gatos y tiene el dinero por qué no el gato está cruzado con un leopardo y ustedes vieron que lindo y que diferente es me encantó hubiera yo esto he tenido el dinero tendría la oportunidad de tener un gato así porque me encantan los gatos pero vamos a dejárselo a nuestros amigos de Five Post pueden visitarlo allá y con mucho gusto aprender un poquito más acerca de ese tipo de gato porque ya escucharon también que no todo el mundo lo puede tener así que muy interesante pero ahora es tiempo de irnos a una breve pausa quédese con nosotros porque al regresar le contaremos qué sucedió un día como hoy 23 de marzo y más adelante Clara nos estará hablando de las elecciones del Distrito 6 en aclarando el tema aquí en Tampa y solo aquí en Buenos Días Latino no se vayan